El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Aquí traigo la guitarra y un acordeo. Hoy la vamos a tumbar. Hoy la vamos a tumbar. Cómo me llaman, eso no importa, yo te vengo a buscar. Aquí nos vestimos de música. Reúne cinco etiquetas premiadas más cuatro mil pesos y reclama una camiseta en oficinas navarias y puntos de venta autorizados. Águila, el sabor de nuestra alegría. ¡Gracias!